Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Pokémon Let's Go Eevee Estamos en Twitch, vamos a hacer las cosas que nos faltaban del endgame en el día de hoy, en el directo de hoy Si estáis viéndome en Youtube, os animo a que me sigáis en Twitch, tenéis por ahí abajo el enlace en la descripción de dos vídeos y demás, y bueno, lo que te digo vamos a hacernos ver las cositas hoy, vamos a empezar con la Liga Pokémon, iremos a por Mewtwo iremos a luchar contra Verde y contra Azul Tenemos a nuestro equipo por aquí, tenemos a Dinho 67, Ninthel 67, Lalo que es el Hitmoldia 67, Ninthel 67 A ver, Actile 67 Raidon 67 Se hace un vistazo, hace un montonazo Bueno, está jugando para subir niveles y tal, pero en serio no, hace un montón que no lo traía al canal y a ver si lo terminamos ¿no? en el endgame este así más claro que los botones también han salido tantos juegos, tantas cosas Doble Filo, el Teoparálisis, doble patada Umbriozona, Skabar, lancia más ataque rápido, fuego Fato, voy a curarlo de hecho patada, salto de munición, imagen patada, salto me acuerdo, terremoto, perforadora, avalancha vuelo, terremoto, tritura, avalancha tenemos buenos ataques por aquí, revirora, brillo mágico, reo hielo y listo, vamos a curarlos vamos a curarlos y le damos caña a la Liga pensaba que estaban curados pero no, no me acordaba como no les he hecho mucho caso ya digo, está cogiendo Pokémon y tal para hacer luego, para subir nivel y para y para hacerlo de los maestros poder tenerlos altos tengo un Scyther Prize 64 es lo más alto después de estos petardos y serán los primeros no voy a hacerlo de los maestros pero bueno, primero vamos a hacer todo lo que os he dicho hoy no sé si nos sobrará tiempo antes de que termines el directo si no, nos pondremos a capturar Pokémon subir niveles y en algún momento habrá que hacerlo de los maestros también como os decía vamos a por Lorelei está por aquí subida en Sulapras a ver qué niveles tienen para esta revancha vaya, de nuevo por aquí justamente estaba pensando en las ganas que tenía enfrentarme a ti ya sabes, por aquello que la venganza es un plato que se sirve frío a ver, a ver, a ver esa buena Lorelei a ver qué niveles qué Pokémon imagino que no hay los mismos Pokémon pero con más niveles nos desafía Lorelei vea su D1 el buen D1, chicos vamos con Dinio Dinio, Dinio bueno, tiene sentido el D1 me imagino que luego tendrán más nivel los siguientes nuestro rival y demás pero mirad, aguanta, eh nos ha aguantado bastante salió el tío Paralisis le paralizamos no se puede mover pero usa Cascada nos ha quitado demasiado también con los caramelos en este juego los Pokémon van muy, muy chetos le dan algunos caramelos no, todos pero unos cuantos ya habéis visto a Dinio que además es el que más le dan caramelos CB, por ejemplo y va súper chetao va muy, pero que muy chetao tengo por ahí además un... vamos a cambiar Pokémon tengo un... aquí voy a sacar Ninthers tengo un Spearow Shiny que este os lo tengo que enseñar no sé si os lo enseñé ahora os lo enseñaré vamos, Ninthers un poco feo al Spearow Shiny pero es el único Shiny que me ha salido con lo cual tenía que cogerlo y enseñároslo vamos con el lance a más se ha caído una de vida que rabia aguantan para el nivel que tienen aguantan bastante ha aguantado me ha pegado bien vamos con otro lance a más que yo creo que lo va a curar no, no le cura no es nada mejor para nosotros fuera creo que tengo objetos curativos voy un poco a la aventura imagino que sí que tengo otras veces es que se lo he comprado a Ultra Walsh últimamente Cloyster quieres cambiar Pokémon cambiamos vamos a sacar a Lalo por aquí a ver si no falla sus pataditas como la de Hitmoldi como me gusta buen Pokémon de lucha vamos con la patada salto alta o super alta patada salto alta ha esquivado el ataque mierda ha fallido y nos caemos al suelo nos va a matar no pues nada no le voy a jugar tanto vamos con patada salto sin más no falles bien te matas uy no lo ha matado de haber usado la otra mentisca falla la Cloyster no me mates aguanta Lalo bien está muy bien entrenado vamos con una demolición no ahora te había hecho antes la patada salto alta sin más pero como es fácil que falle es un poco complicado bueno Cloyster fuera luego iré subiéndolo a Youtube subiré la liga subiré la captura de Mewtwo y demás como siempre hacemos pero bueno aquí lo tenéis en directo cambiar Pokémon vamos a sacar ¿qué nos ha dicho que venía? no me he enterado era uno de agua ¿no? vamos a sacar a Dini creo que era Lapras el que ha dicho no me he enterado estaba aquí hablando y diciendo mis mierdas pero bueno Dini vale para todo es el comodín ah es Lugro vale pues mejor pero si he dicho creo que era uno de agua vamos con la vamos a hacer un brozona y todo pero bueno yo estoy paralizado y se le paraliza y es un plus un añadido un extra algo más de media vida paralizado que cheto está el Ibi en esta edición imagino el Pikachu también la suya pero es que los ataques que tiene Ibi lo puedes hacer como quieras lo puedes hacer vamos con tres ataques elementales uno de tipo normal con más que te guste bueno ese es Lugro está fulisima experiencia para E todos ganan experiencia y ahora si que si viene Lapras quieres cambiar vamos a cambiar vamos a jugárnosla con Lalo vamos a jugárnosla hacemos la patada salto alta y si tenemos suerte a lo mejor le matamos explota un objeto ahora de curación y todo eso si no sería muy feir vamos con esa patada salto alta no falles eh Lalo ha esquivado el ataque que mierda ya nos ha liado chicos se ha debilitado nos caemos ahí al suelo pues bueno vamos a ver en Tisca pero falla no me falló nada cuando hicimos la liga normal no me falló ni una patada salto alta y ahora hoy que las necesitamos las falla vamos a hacerle el ultioparlisis media vida que bueno esos slapras es muy buenillo chicos hidrobomba evita el movimiento esto está muy chato tengo doble patada también voy a hacer otro ultioparlisis no me acordaba que siga un doble patada no sé por qué pero bueno puede estar bien hidrobomba nos va a golpear con esa hidrobomba madre mía es que una hidrobomba parece un rey hielo vale vale vamos bien vamos a encontrar el ultioparlisis no me la juego perfecto igual a ver si lo va a curar pero parece ser que no no quiere curarlo hey no he puesto las alertas vaya se me ha olvidado gente vamos a voy a ponerlo rápidamente vamos a darle por aquí que se lo que viene un saldás what tiene un saldás de la lola vamos a cambiar pokemon vamos a sacar a nuestro ninetills para acabar con esas saldás solo que son saldás de la lola porque es de hielo lo de ley vamos a poner las alertas vale ya están puestas que luego mage follows y no me entero no me entero ni se ve perfecto no creo que nadie me haya dado for one todavía ahora lo miraré vamos con una lancilla más el buen ninetills bueno tiene doble debilidad con lo cual esta es la B esta es buenísima chico experiencia por aquí y lo leí fuera furisima 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 eso porque me había olvidado poner las alertas pero bueno ya están puestas dinerito por ahí y a por el siguiente aunque haya perdido los pokemon de tipo hielo me siguen pareciendo magníficos así que se iría confiando en ellos en el futuro o sea ahora tienen 6 pokemon y tenían 6 saldas de hielo vamos a curarnos espero tener objetos de curación bueno tengo pero tampoco es que sea una cosa loca tengo los justos tengo poquitos de hecho imperposión una por acá otra por aquí ahí tengo que usar una super casi en el nine tails vale ¿quién puedo sacar ahora? ¿con quién empezaba Bruno? ¿empezamos los polvones de lucha? ¿o con...? ¿con quién empezaba Bruno? con un onyx como siempre no sé qué poner vamos a poner a... a ver la verdad cuando empiece a contra el onyx me la puede llegar un poco vamos vamos venga siguiente así lo hacemos un poco más rápido ya vamos ya unos 10 minutillos o algo más tu combate contra la ley ha sido memorable has derrotado tanta... has derrotado tanta fuerza y determinación que hasta yo he podido notar su intensidad desde aquí eso sí he entrenado bien duro mis pokemon no pensamos perder prepárate para un combate intenso en guardia buen Bruno nos desafía ¿con quién empiezas? saca onyx uff me imaginaba pero no me lo quería creer ¿atacaremos primero? espero que sí le hago muchas carámelos de velocidad vamos con un terremoto si le matas a la serodáctil tío eres mi héroe no no le ha matado no caigas tú con una avalancha trampa rocas bueno es una jodienda la trampa rocas pero es lo que hay vamos con otro terremoto es que aguantan eh ojo tengo que haber usado mis carabelos yo creo en el mejor aviso porque son muy muy fuertes para onyx va a sacar a Poligrath ¿quieres cambiar de Pokémon? joder es que me la puedo liar mucho eh ese Poligrath tío voy a cambiar aunque voy a sufrir bueno es que se va a liar a Dinio también me la puedo liar a cualquiera me la puedo liar a cualquiera soy muy malo contra ese Poligrath soy muy muy malo contra ese Poligrath vamos a mantenerlo venga ostras la combinación agua-lucha ha destrozado casi todos mis Pokémon vamos con un vuelo a ver si le podemos hacer bastante daño cascada yo creo que esa cascada le mata ya el Odáctil veamos el vuelo que tal le va ah que rabia uno de vida diez se ha quedado nada tío no lo ha matado pero casi no lo ha matado pero casi vamos con un vuelo de nuevo no es el que lo cura además la cascada pero aquí no curan ¿verdad? o tardarán más en curar más adelante vamos con ese vuelo fuera Poligrath me sorprendió mucho ver a Bruno con un Poligrath la primera vez que vinimos pero ya está bien porque es un Pokémon de lucha y así con con lo de aguarda variedad a su equipo también Hitmonlee ¿quieres cambiar Pokémon? no seguimos yo creo a Hitmonlee sí que le debería vencer de un solo vuelo va a ser interesante esta revancha veis que aguanta en un montón patada salto alta nos quedamos al ataque se hace daño Hitmonlee y nosotros ¿qué? lo vamos a atacar ahí va a llegar ese vuelo y va a acabar con su vida al pozo Hitmonchan nada mantengo vamos a mantener aquí a al señor Aerodactyl o la señorita que es una hembra vamos con otro vuelo si podemos matar la base de vuelos perfecto cae cae del cielo cae en picador Aerodactyl eso es superficaz toma ya fuera experiencia viene un golem ahora esto se se complica más se complica más voy a sacar al Lalo porque nos haga daño ahora toda la mierda esa pero un golem en tela me hace daño con las rocas me imagino saltar ahora es un golem de Alola pero si hubiera hecho terremoto lo habría matado seguro con Aerodactyl salto alta no termina con él deja uno de vida fuerza bruta aguantas bien está muy bien entrenado el Hitmonlee está muy muy bien entrenado vamos con la Demolición fuera 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 deja un Pokémon si no Machamp le ha quedado duro le ha quedado el más duro de todos a ver si no me mata Aerodactyl este es buen pino tío Machamp se hacen daño las piedras lo dejan con 21 vamos con ese vuelo creo que tiene un ataque de roca así que me va a hacer daño mientras vuelo hemos dado fuerza bruta así que bien no lo voy a matar ni de coña pero le puedo dejar tocado que es lo que importa casi pues por poco puño hielo what hoy tienes puño hielo Machamp con que puño me has dado de los cuatro voy con Ninetales por ejemplo voy a matar con un ataque rápido yo creo que es buena idea las piedras lo que quitan tío vamos a hacer ataque rápido me la juego mucho porque a lo mejor le hubiera curado quien sabe pero bueno estás fuera Machamp experiencia suba 68 el Ninetales de Alola es el que menos me interesa subir pero bueno no puede ser ni todo mi entrenamiento ha sido suficiente para vencerte pero no hay que desanimarse si no mirar hacia adelante y tú también adelante bolsa 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 vamos a revivir botiquín revivir usar por aquí una super poción para nuestro Ninetales vamos con la shipper ya verdad una por aquí para la dactil otra para Lalo y aquí como puede poner ahora viene Agatha con quien empezaba Agatha tío tiene fantasma pero con quien puede empezar hombre tengo Adinio con su umbriozona y a lo mejor se la lío se la lío pero bien así que has vuelto pero no creas que esta vez me ganas tan fácilmente en guardia está vamos va directa al grano pasa de tonterías y de bobadas saca su arbok ojo que mierda saca lo que lo que no quería y acá he puesto a Raidon entonces vamos con la ultiparalisis me queda otra lo paralizamos nos va a molestar mucho menos bien no nos paraliza a nosotros y voy con doble filo tío a ver si le reviento un tío me haga daño le machaca es que es buenísimo doble filo con Dinio muy buenísimo había gente en su momento cuando están jugando nos lo había dejado doble filo y era porque es uno de los mejores ataques de tipo normal Marowak quieres cambiar de pokemon vamos a cambiar que Marowak ¿quién puedo sacar contra Marowak? no todo nada bueno contra Ninetales pero si es un Marowak de Alola tiene pinta de ser un Marowak de Alola me la juego voy con Raidon porque no le pega un Marowak normal el de Alola le pega más como la Raidon Riperior no mola nada mira ahí ese Marowak de Alola viendo que todos tienen un pokemon clásico de Alola este le pegaba mucho tiene que haber usado la volancha mejor casi a la fra Marowak ¿y quién va a tener Lance? un executor seguro porque es de tipo dragón y Lance lleva pokemon dragón va a sacar aquí Angar quieres cambiar de pokemon vamos a seguir luchando aquí tenemos algunos Raidon con nosotros vamos con ese terremoto bola sombra aguántalo Raidon bueno nuestra defensa especial es muy mala pero aguantamos bien fuera Angar no sé si el Spiro el Spiro Shiny a ver si me acuerdo de lo que termine esto Golbat quieres cambiar de pokemon no vamos a mantener le hacemos avalancha y ya está y ahora es 63 los pokemon de Agatha o de Agatha Agatha Ruiz me ha esquivado el ataque no aguantas ese tajo aéreo Raidon muy bien ha saltado crítico vamos con otra avalancha fuera 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 Goldbat esta edición me ha molado mucho haber llevado al Raidon siempre hubiera adquirido uno en mi equipo y nunca lo habíamos hecho ya ha sido la primera vez con Raidon y es que me flipaba me mola es lento tiene poca defensa especial pero bueno aquí con los caramelos se ha superlantado bastante bien la cosa vas mejorando donde falla no deja nada de vida tío con la sombra lo esquivas muy bien Raidon es un grande entre los grandes vamos con otro terremoto por no jugárnosla vamos sobre seguro siempre ¿era su último pokémon este Wizz puede ser no tiene un Gengar todavía pues nada le mantengo y esperamos que no nos mate con una bola sombra tiene el 74 y más nivel que el otro Gengar vamos con otro terremoto esa bola sombra es más rápido y todo que Raidon le ha matado que locura que locura de Kengar vamos Dini vamos Dini vamos Dini vamos Dini vamos Dini vamos Dini best pokémon ever vamos con la Umbriozona no le mata pero le deja muy tocado bomba lodo wow que erítico 38 de vida nos ha dejado vamos con otro hombre de zona vamos Dini no puedes perder contra ese Gengar buenísima perfecto que maravilla se ha dado mucho dinero está claro porque el carcamal te tiene tanta estima entre Baku y tú veo una sana riolead que me recuerda a la que había entré aquí yo en nuestros años mozo venga no pierdas más tiempo y va a la siguiente sala Baku era nuestro rival por si no os acordáis voy a guardarlo vamos a guardarlo viene bien la pasta la experiencia bueno dan poca experiencia dan más experiencia capturando pokémon que luchando aquí pero el dinero viene bien para comprarlo ultraboss y colonias para que salgan pokémon raros curamos por aquí a Raidon curamos a Dini también oh tengo que darle más voy a darle una super eso es perfecto siguiente venga tiene lanza aquí a su Dragonite que mola mil mola muchísimo gente que alegría verte de nuevo por aquí gracias a ti la popularidad la liga pokémon está por las nubes y con miembro de alto mando retarte un combate para una prueba mis magníficos pokémon de tipo dragón este va a ser más duro que los otros lance de alto mando desafía sacado su sidra pensaba que empezaría con con Gyarados tío pero bueno Gyarados Sidra me vale yo no me gasto siempre lo he comentado ha sido una ha sido una una edición rara por ahí porque no llevo ningún pokémon eléctrico y no llevo ningún pokémon de agua en el equipo lo cual es muy 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 raro siempre hubo uno siempre hubo a los dos tipos o casi siempre ni el 78 para ti niño lo he intentado intenté llevar algún pokémon de agua pero no le salían buenos los que capturábamos va a sacar su erudáctil que es cambiar de pokémon si claro quiero cambiar vamos con nuestro intrus ahora llevamos un pokémon de hielo llevamos un pokémon de lucha pero son habituales los pokémon los equipos estándar tipo que suelo llevar hielo algo más que lucha los que me sigáis hace tiempo ya sabéis más o menos mis preferencias vamos con río hielo debo de matar de uno o sea tío como aguantan como fucking aguantan avalancha nos va a quitar bastante está está intensa la cosa vamos con otro rayo hielo no puedo luego cuando venzamos a lance hay que tener yo con baku no puedo mantener ni un fallo ni un error no podemos hacer nada mal que si estos son fuertes ya imaginaos baku tienes el siguiente venga guiar a dos quíjeme pokémons cambiar pokémon vamos con dini ahora si es el momento y suyo el tío paralisis joder me voy a quedar sin yo el tío paralisis ahora los pokémon de agua del bueno de baku que pokémon de agua tenía no recuerdo ahora aunque me queden dos a lo mejor me vale perfecto le matamos de una doble habilidad mola mucho guiar a dos en un modelado 3D full hd 1080p mola muchísimo executor es que de pokémon si vamos a cambiar vamos con ninetales ninetales de canto de toda la vida el de fuego mirarle que no se te ve la cabeza loco no te veo el culo tancia más ah claro como es el tipo dragón le he liado mucho tenía que haber sacado al ninetales de alola le había quedado en el tipo dragón de aquí del colega executor mirad que lo he dicho antes dos o tres veces lo he hecho bastante fail hiper rayo lo esquivamos madre mía ninetales como te quiero el otro ninetales hubiera matado de un río hielo se nos cepilla planta ahí a dragón pero bueno no está mala cosa al pozo la palmera va a subir de nivel también como te gusta de subir ninetales 68 mirad que locura de stats que tiene dos les hago caramelos a unos más otros menos pero dos llevan bastante dragonite que es cambiar de pokemon cambiamos así aún también hay ninetales así es más rápido que su dragonite yo vuelvo a ver si es más rápido porque estamos tocados en la vida un nivel 65 chaval le va a hacer un brillo mágico y todo pero un jorreo hielo doble habilidad volador y dragón dragón y volador fuera dragonite mucho dragonite pero poca chicha ahí estamos es que alguno creo que no nivel 68 para lalo rayon también suba el 68 si le queda un charizard ¿quieres cambiar de pokemon? vamos a cambiar vamos a sacar a rayon rayon avalancha adiós charizard iba a decir como tenga mega piedra ya la la liamos vamos con la avalancha es que si que tiene piedra me cago en la puta me sonaba no se por qué si será de la otra vez de la anterior me sonaba mega charizard a esa avalancha que pena pulso dragón bien lo hemos esquivado gracias al poder del amor de la amistad con rayon perfecto estás fuera y sima charizard estás muy muy fuera 13.000 de inerito hay que ir a por el campeón ahora hay que ir a por baku mira el dragon que majo que es vamos a curarnos bolsa ya está mi botiquín tengo que reivir a alguien no tengo que usar mi perpoción o quizá dos en nine tails no se si tengo max pociones vale vamos a dar super ahora voy a darle una por aquí y le vamos a dar otra vamos a darle otra raidon por si acaso en esos nueve de vida pueden ser claves entre ganar y perder y ahora raidon primero creo que tenía tenía un pitchot por lo menos antes empieza con un pitchot así que raidon o dinos también vamos a guardarlo y venga para adelante para adentro chicos te estás esperando campeón he estado entrando a diario con el único objetivo de ganarte en combate así que esta vez no pienso perder en guardia esto es lo bueno respiro no lo he enseñado todavía madre mía soy un desgraciado total baku te desafía saca pitchot bien empieza con pitchot bueno vamos a tiene 66 está bastante tocho vamos con la avalancha es más rápido es más rápido que nosotros tiene mega piedra no jodas digo que por qué un de los híos de la mega piedra me sonaba que uno tenía los pitchot mega pitchot tajo aéreo no nos debería quitar mucho no hombre me ha hecho retroceder vamos con la avalancha quizá hubiera sido mejor yo el tío no dinio con su último parálisis ha hecho ida y vuelta a ver qué saca vaya el plano hostias tío esto es muy malo bueno podría forzar podría forzar y hacerle y hacerle un terremoto pero no vamos a forzar vamos a sacar a Ninetales mejor que le piegue un poquito si quiere radio solar vale se está cargando espero ser más rápido ahora que él pues le hubiera matado yo creo con un terremoto de Raidon ahora con esta tancia más también perfecto perfecto experiencia para Ninetales para Raidon también y para los demás no se intime para Ninetales de habla sabéis como ese intercambio va mejor el Marowak tú cambia el Pokémon contra el Marowak nuestro Ninetales de Alola rayito hielo y está hecho papilla vamos con ese río hielo aguanto un rayito hielo no terremoto maldito sea va a ser terremoto con el hueso vamos de nuevo con ese rayito hielo no lo cambies eh Baku míralo restaura todo el cheto al que tesora la pasta el que compra todos sus objetos curativos bueno me queda poquita vida vamos vamos ¿lo va a curar de nuevo? quién sabe podría darle ánimos con Dinio no me acordaba esperemos ahí apoyar al Pokémon este activo agitando el el Joy-Con hay un montón que lo juega la Switch así en en directo la verdad que el chico da 68 no está full con la Play y todos los demás juegos Raichu cambiar Pokémon bueno el Rayon puede andar un poco mal ¿no? van a dar mal me refiero porque tiene la vida tocada y lo voy a necesitar contra Pidgeot pero oye también necesitamos contra el Raichu ¿era de la Lola su Raichu? no me acuerdo ¿me suena? no, no era normal vale eso porque ya tanto a Lola le estaba asustando Terremoto con la Férrea no ¿por qué tiene con la Férrea este bicho? ni las colas tienes amigo Raichu abajo fuera que majo Raichu tío Pokémon más infravalorado ¿no? porque eclipsa Pikachu en cuanto a todo en cuanto a popularidad Slowbro que es que hay Pokémon vamos a sacar a Dinio y le damos una buena y último paralisis este era el Pokémon de agua de Baku que antes comentaba que no recordaba cuál era y es este que majo con su ropita del Team Rocket como la vamos con el último paralisis va a hacer un hombre de zona también pero con esto como le paralizo pues es mejor de hecho creo que le voy a hacer el hombre de zona ahora se puede mover pues si tuviera que luchar contra el Pidgeot ¿no? hombre de zona que quizás sea lo mejor lucha contra el Pidgeot Dinio muy bien fuera Slowbro ¿de caso lo Pidgeot? no rápidas hostias cambiar Pokémon pues le toca Raidon de nuevo podría sacar también a Aerodactil que tiene avalancha y es de roca lo va a hacer bien contra un poco de fuego pero bueno que bonito ese Rapias Dinioz 66 vamos con la avalancha taladradora no aguantas bien tengo mucha defensa otra cosa no pero defensa y vida tiene toda la que quieras tío sobre eficaz venga venga viene el Pidgeot vamos a mantenerlo a lo mejor me lo mata pero vamos a mantener voy a hacer terremoto casi la tío tajo aéreo me quitó 5 no hombre me ha hecho retroceder tío va pues nada me ha tirado un perforador pero no le voy a hacer nada onda ingenia what no es bien a uno de vida de verdad aguanta el tipo tiene que haber hecho lo otro tío me ha hecho el perforador por hacer el mongolo y no nos había matado joder que tonto soy ah esquiva ahora si vamos matale con la avalancha me la va a matar no encima no le mata aguanta Raidon otra avalancha vamos este es más rápido tío ese es el problema usa un restaurador todo eso tiene que hacer yo coño usa un restaurador todo que vea quien manda aquí una avalancha crítica no vale pues venga voy a usar yo también hombre si yo también tengo que tener objetos donde están mis objetos coño poción máxima ahora espabila Baku ah también son restauratodo perfecto empezamos el combate de cero iba a tener restauratodo ser el cabronazo el problema es que me haga retroceder él también se ha confiado con la onda y genia seguro que le va a matar pues mira como aguanto chaval dos avalanchas me quedan no puedo fallar y no puedo que me haga retroceder bien esto que ha sido crítica super eficaz toma ya sin más crítico sí has estado un golpe crítico para recibir tus elogios qué cheto y qué casual es este juego de Pokémon con esas cosas siempre que combate contigo me lo paso como nunca 18.000 de dinero esta vez has demostrado ser mejor que yo pero no creas que vas a poder dormir todos los laureles yo pienso seguir dando guerra y volverás a fiarte las veces que haga falta bueno esto ya lo podemos pasar ¿no chicos? Morzan nos va a meter en el hall de la fama vale nos inscriben por aquí es todo un honor nos va a meter en los anales de la historia y a nuestros Pokémon también enhorabuena por entrar al hall de la fama wow no he enseñado al Spirit todavía esto le puede pasar de alguna manera no verdad a ver si me acuerdo en el juego se me olvida enseñar al Spirit Shiny también durante el directo lo enseñaré no os preocupéis si no lo veis ahora después de esto seguro que más adelante no me metas créditos bien perfecto vale voy a guardarlo pues nada chicos ya ahí tenéis la revancha ¿no? dale a Pokémon está bien algunos serán bastante fuertecillos pero no han rival para nosotros bolsa 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 caja de Pokémon el Spirit Shiny ¿dónde lo tengo? ¿dónde y dónde lo tengo? aquí está ver datos mearle eh, eh que lo he pasado este es el normal este es el Shiny todo ahí doradito ¿no? con tonos amarillentos un poco extraño pero bueno es el Shiny que tengo solo tengo ese así y ¿qué? no?